Estas son las noticias más importantes de este martes 4 de julio. En Apatzingán ejecutan a conductor de carroza funeraria. En Zamorá delincuentes disparan en 20 ocasiones en contra de una mujer en esta ciudad, la víctima resulta herida. En Uruapan, joven normalista, el motociclista ha muerto en accidente en la carretera libre a Lombardía. Y en Tierra Caliente, titular de la Secretaría de Seguridad Pública continúa con el reforzamiento del esquema de seguridad. Arrancamos con la información. En la Tierra Caliente, Michoacán, en Apatzingán. Y es que un hombre fue asesinado. Conducía una carroza fúnebre. Estos hechos movilizaron a la Guardia Civil y Policía Municipal. Sin embargo, los atacantes lograron escapar. El conductor de una carroza funeraria fue acrillado a lazos en las inversiones de la colonia Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Apatzingán. Con lo que suman hasta el momento tres personas asesinadas durante este mes de julio en ese municipio. El crimen se registró cuando el ofendido estaba a bordo de una croneta Ford Expedition de color azul con razón social Funeral Escarrillo, unidad que terminó sobre la calle Gerturo y Sánchez, a la altura del puente de Lagüete. Las detonaciones fueron escuchadas por varias personas que de inmediato vieron aviso al número de emergencias 9-11, lo que avisó a patrulleros de la Policía Municipal y Guardia Civil, mismos que a su llegada encontrar una unidad motriz con al menos cinco impactos de proyectil de arma de fuego en el parabrisas. Los uniformados se aproximaron y revisaron. Descubriendo muerto al conductor de la carroza, desconocido hasta el momento su identidad, la zona fue acordonada de acuerdo al protocolo y solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado. A la intervención se movilizaron los expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Sistema del Crimen, cuyos peritos procesaron el sitio y posteriormente trasladaron el cuerpo inerte al CEMEFO para la necropsia de ley. Por otro lado, en Zamora, delincuentes dispararon en al menos 20 ocasiones en contra de una joven mujer. Ella resultó herida, hospitalizada. Fueron utilizadas, según los primeros reportes, al menos tres armas distintas durante este atentado. Delincuentes dispararon en al menos 20 ocasiones en contra de una mujer para después darse la fuga a bordo de un vehículo. La víctima resultó lesionada y fue hospitalizada. Esta agresión se registró en Avenida de la Vergela, a la altura de la vivienda marcada con el número 208, en la colonia Revolución de Zamora, hasta donde llegaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para resguardar la zona. Enseguida arribaron también socorristas de rescate, quienes auxiliaron a Susana A, de 30 años de edad, vecina de la zona, la cual presentaba lesiones en la espalda y boca, por lo que fue llevado a un osocomio para su adecuada atención médica. En el sitio quedaron tirados más de 20 casquillos percutidos para calibres 9, 45 y 32 milímetros, por lo que personal a la Fiscalía General del Estado durante las primeras vigencias, los embaló e inició la carpeta de investigación correspondiente. En tanto en Urwapan, cerca del basurero municipal, la carretera libre a Lombardía, un camión volteó, precisamente recolector de basura, se quedó averiado sobre la carpeta asfáltica, un vehículo volcó, unas lesiones tuvieron sus ocupantes, pero un motociclista, un joven normalista, terminó por impactar contra este camión y lamentablemente perdió la vida. Un joven normalista que viajaba en una motocicleta falleció y un automóvil volcó al salirse de la carretera, luego de que un camión tipo volteo de recolección de basura sufriera una avería y se quedó varado sobre la carretera, en el tramo del basurero municipal y Arroyo Colorado. Los hechos tuvieron lugar la tarde del lunes anterior, cuando en dirección a Urwapan circulaba el camión tipo volteo en la carretera libre a Lombardía, poco antes de llegar al acceso a la comunidad de Arroyo Colorado, la unidad se descompuso y quedó varado en su carril. En ese momento, circulaba en dirección a Lombardía, un automóvil color rojo, que para evitar chocar se salió hacia su derecha, cayendo a un desnivel, en donde volcó y quedó sobre su costado izquierdo. No hubo lesionados de gravedad. Sin embargo, un motociclista identificado como Giovanni C., de 20 años de edad, vecino de El Huaco, municipio de Gabriel Zamora, también se desplazaba con dirección a Lombardía. No corrió con la misma suerte y terminó impactándose contra el volteo, lo cual le costó la vida. La víctima era estudiante de una escuela normal de Chupio, municipio de Tacámbaro. Personal de tránsito del Estado y de la Fiscalía Regional de Justicia se hicieron cargo de las actuaciones correspondientes, informó PAHRED 113, Luzma Cervantes. Regresamos a la tierra caliente y es que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, continúa de manera presencial encabezando los operativos para conservar y mantener el orden y la seguridad en aquella región de la entidad. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, dio seguimiento al sistema de operatividad enfocado a robustecer las condiciones de vigilancia en los municipios que comprenden la región de Tierra Caliente, con el principal objetivo de prevenir la incidencia delictiva. Ortega Reyes efectuó movilizaciones preventivas por los municipios de Buenavista, Apatzingán, La Huacana, Mújica y Tepalcatepec, donde supervisó las acciones que con anterioridad la Guardia Civil ha desplegado en las principales localidades, como lo son Felipe Carrillo Puerto, La Ruana, Antunes, Nueva Italia, Sikuirán, entre otras, con el fin de incrementar la presencia policial y generar entornos de paz a la población. En la región de Tierra Caliente hemos dignificado los sistemas de vigilancia y prevención del delito. No bajaremos la Guardia y seguiremos atendiendo todas las necesidades en materia de seguridad por el bienestar de la sociedad, comentó el secretario de Seguridad Pública. De igual manera, a estas tareas se suma la operatividad del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y las policías municipales, quienes en conjunto con la Guardia Civil redoblan esfuerzos para incrementar la red de protección y salvaguardar el orden público. En entrevista, el fiscal del Estado Adrián López Solís detalló que efectivamente fueron disparados casi mil cartuchos en el atentado en contra de Hipólito Mora y también habrían participado al menos 25 personas. En entrevista con medios de comunicación, el fiscal Adrián López Solís detalló que se está avanzando en integración de la carpeta de investigación sobre el homicidio de Hipólito Mora Chávez y tres dos escoltas de Guardia Civil ocurrió el pasado jueves en La Ruana. Además, puntualizó que se estima la participación de alrededor de 25 personas en la emboscada, tras la que fueron recolectados cerca de mil casquillos y casquillos percutidos. Si tenemos avances, el personal a cargo de la investigación me ha estado reportando, la carpeta se está integrando por la naturaleza del hecho. Se tienen que realizar actos de investigación que requieren una adecuada conformación de los datos. La intención es judicializar en breve, mantener la reserva de los datos en específico, se trata de un ataque en donde por la cantidad de cartuchos, estamos hablando de cerca de mil casquillos recolectados en el lugar del hecho de diferentes calibres, principalmente para armas largas de alto poder y estimamos una participación de alrededor de 25 personas en el ataque. Tenemos información de las circunstancias del hecho, las motivaciones tienen que ver con los antecedentes, de confrontación entre grupos criminales. Saben ustedes que no era la primera ocasión que intentaban agredir al señor Hipólito. ¿Esas carpetas llegaron a algún avance? ¿Tuvieron una investigación? Tenemos judicializadas dos carpetas relacionadas con el señor Hipólito como víctima del hecho. Incluso si recuerdan, algunos meses atrás también resultaron dos personas privadas de la vida en un acto que a nuestro juicio se manejó como legítima defensa. También uno de sus escoltas que fue privado de la vida en otro lugar, en su momento también se realizó la detención de los presuntos implicados en la ciudad de Uruapa. Es decir, nosotros hemos ido avanzando con las investigaciones, pero vieron ustedes la magnitud del hecho, la forma en que se perpetró y bueno, lamentable el resultado. No hay detenidos, fiscal. Estamos en proceso de integrar la carpeta, vamos a solicitar las órdenes de aprehensión y en su momento se habrá de informar sobre las posibles detenciones. En Pascuaro, precisamente en este evento donde habló el fiscal, fue aperturada ya la ciudad judicial para la zona lacustre. Con la finalidad de implementar el programa de mejoramiento de instalaciones y condiciones de trabajo del Poder Judicial de Michoacán, el magistrado presidente, Jorge Resetis García, dio apertura a la nueva sede para juzgados y áreas administrativas en el municipio de Pascuaro. La activación de dicho programa es una prioridad de la presidencia actual y tiene la finalidad de llegar a todos los distritos judiciales del Estado, derivado de las determinaciones del Consejo para lograr que la institución se maneje de una forma correcta. En esta ocasión, se está beneficiando al Distrito Judicial de Pascuaro y a toda su comunidad jurídica. Se explicó que los juzgados y áreas administrativas de dicha demarcación estarán concentradas en una misma sede judicial, con la finalidad de que este espacio cubra las necesidades del personal y de la ciudadanía, y con ello impartición de justicia en la región. También se destacó que se concentran dos juzgados civiles, el mixto y el menor, la unidad de atención del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa, así como la oficialía de partes de turno civil y dos salas de oralidad. La sede se ubica en la carretera federal Uruapan-Morelia, en el predio denominado La Noria, informó Parred 113, Luzma Cervantes. Queridos amigos, mientras una pausa es muy breve, no se despegue y ya volvemos con más información. Con honestidad y trabajo, Michoacán construye. En Morelia se han destinado más de 600 millones de pesos para el desarrollo de obra pública. La clínica de autismo, el parque lineal Boulevard García de León y la rehabilitación de libramiento son algunas de las obras realizadas en el municipio. Con inversión en obra pública, contribuimos también a reactivar la economía en Morelia. Michoacán, honestidad y trabajo. La historia ya comenzó. Tu historia. Estás en el mejor lugar. En Spot encontrarás a muchas personas como tú. Conoce nuestras actividades. Aprende, mejora. Saca el brillo que tienes dentro. Bienvenida, bienvenido. Spot es para ti. Diff Morelia. El Diff es más de lo que crees. Gracias por continuar con nosotros. El distribuidor vial de salidas a la manca. La obra del distribuidor vial de salidas a la manca beneficiará en la movilidad y conectividad. A más de 840.000 morelianos, los cuales podrán desplazarse desde cuatro puntos diferentes de la ciudad y tomar hasta 13 rutas distintas. Para un promedio de tránsito diario de 125.000 vehículos. Rogelio Sarasúa Sánchez informó que los trabajos presentan un avance global del 92% y que se prevé que la obra pueda ser entregada en octubre de este año. Actualmente, la obra cuenta con 10 frentes de trabajo repartidos en dos turnos, con 60 trabajadores y 16 máquinas pesadas, que trabajan día y noche para concluir una obra de calidad para los michoacanos, informó Párez 113, Luzma Cervantes. Michoacán repite con éxito la aplicación del Ceneval para ingreso a las normales. No se presentó disturbio alguno. Michoacán dejó atrás las historias de corrupción en el proceso de ingreso a las escuelas normales oficiales, tras realizarse con éxito, por segundo año consecutivo, mediante la aplicación del examen Ceneval. En conferencia de prensa, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya se dijo satisfecho por los resultados que se obtuvieron el día de ayer con la aplicación de la prueba. La nueva forma de ingreso a las nueve escuelas formadoras de docentes en el Estado. La directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, Mariana Sosa Olmeda, precisó que además de no presentarse ningún incidente, se materializó la pulcritud, la transparencia y el orden en la organización y aplicación del examen, en la que reiteró que hoy no hay favores especiales para nadie, no hay manera de ayudar a nadie, ni que el resultado cambie, tenemos que seguir blindando el proceso. Detalló que al examen asistió el 91.9% de los 2.632 aspirantes que concluyeron su registro ante el portal de Ceneval. Es decir, 2.419 jóvenes presentaron la evaluación de conocimientos, quienes independientemente del resultado, son parte de la historia de transformación que vive Michoacán en materia educativa. Directos y sin intermediarios los apoyos del bienestar a mujeres y menores con cáncer, así lo refirió su titular Yulana Bugarini. Con una inversión de 1.328.000 pesos, el gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría del Bienestar, entregó de manera directa y sin intermediarios los apoyos económicos correspondientes al mes de junio para 221 mujeres con cáncer de mama y 111 familias cuidadoras de niños con padecimiento oncológico de Morelia. Las mujeres y familias beneficiadas recibieron 4.000 pesos, cantidad que se les entrega de manera mensual y hasta por tres años, mientras las y los pacientes se encuentren en tratamiento o vigilancia médica. Al encabezar el evento, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, resaltó que este programa no solo continuará, sino que se fortalecerá aún más al ampliar los tipos de cáncer, para que más michoacanos puedan recibir el apoyo que tanto necesitan. Informó para Red 113, Luzma Cervantes. Ojo, los mejores promedios podrán elegir su preparatoria en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Al presentar los resultados de nuevo ingreso al bachillerato de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, las autoridades dieron a conocer que las y los jóvenes, que obtuvieron mejor promedio en el examen de ingreso y que aplicaron para los planteles ubicados en Morelia, tendrán la oportunidad de elegir en la plataforma la preparatoria y el turno en el que deseen estudiar. Con la representación de la rectora Yarabía Vila González, el secretario académico Jorge Fonseca Madrigal encabezó el acto de entrega de los resultados de la primera convocatoria para el nivel medio superior para el ciclo escolar 2023-2024, ante la presencia de directores y directoras de las preparatorias nicolaitas, de funcionarios y de integrantes de la comisión de ingreso, así como del público en general, que siguió la transmisión en vivo por Facebook. Fonseca Madrigal indicó que el proceso ha sido diseñado con el firme propósito de valorar el esfuerzo y el compromiso de las y los estudiantes, así como de brindarles la oportunidad de acceder a la escuela de su elección, informó PAHRED 113 Luzma Cervantes. El Gobierno Municipal de Morelia presenta programa de cursos y actividades de verano activo. La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, dio a conocer el programa de cursos y actividades de verano activo 2023, que ofrecen distintas dependencias del Ayuntamiento de Morelia, para las vacaciones escolares de julio y agosto. Verano activo 2023, va más allá de ser solo un pasatiempo para el periodo vacacional. Con esta iniciativa, el gobierno del presidente Alfonso Martínez Alcázar busca destacar y potenciar la gran variedad de talentos de las y los morelianos, así como promover la integración comunitaria. El programa ofrece una gama de actividades, actividades, cursos y talleres, dirigidos a personas de todas las edades. Las propuestas abarcan áreas como arte, cultura, deporte, tecnología, salud y bienestar, educación financiera, inclusión y más. Esta propuesta es el resultado de la colaboración entre diversas dependencias del gobierno de Morelia, con el objetivo de brindar una experiencia de verano diversa para todos los públicos, comprendiendo actividades gratuitas y algunas con cuota de recuperación, informó PAHRED 113, Luzma Cervantes. Muñeca, la nueva líder de la manada de jirafas en el zoológico de Morelia, te invitamos a conocerla. La manada de jirafas reticuladas del zoológico de Morelia se reestructura socialmente y Muñeca tomará esta feta por ser el ejemplar más longevo, mientras que Porfirio tomará el lugar de Muñeco como macho dominante hasta que comience su etapa reproductiva. El jefe de Unidad Operativa de Atención a Mamíferos, Izmir Solís Quesada, explicó que las hembras suelen reunirse en pequeñas manadas para turnarse el cuidado de las crías, mientras que los machos formarán manadas de solteros en las que juegan entre sí e interactúan para averiguar quién es el más fuerte. Explicó que aunque bajo cuidado humano, machos y hembras comparten las mismas áreas, tratan de mantener su distancia y si bien son tolerantes el uno con el otro, pueden luchar como lo harían en la naturaleza. Informó que Muñeca, de 25 años, es mamá de niurca, porfirio, pambazo y dulce, por lo que mencionó que el zoológico busca hacer intercambio con otros recintos para renovar la genética de la manada. En cuanto a Porfirio, de 5 años, dijo que ya comenzó su madurez sexual, pero no es hasta alrededor de los 7 que buscará aparearse y es cuando se prevé que tome el papel de macho dominante en la manada, toda vez que su estructura social le permite cambiar y adaptarse a medida que lo necesite. Informó para Red 113, Luzma Cervantes. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final del espacio informativo. Les agradecemos el favor de su atención. Les recordamos, mañana lo esperamos a las 20.30 horas para su noticiero diario. La invitación abierta que nos acompañe en cualquier plataforma de Red 113. Twitter, Facebook, YouTube e Instagram nos encuentran así como Red113. Soy Marcos Morales, les deseo que tengan todos una excelente noche. ¡Suscríbete al canal!